Ahora que me prometías que estarías junto a mi si no lo ibas a cumplir Pronto ibas a partir Me dejarías solo Lo nuestro partir de hoy va a concluir Ya sin toda tu maldad me voy a reconstruir Me has dejado solo Y basta ya, no quiero pensarte Me dices que me extrañas, no hay motivos pa' creer Y insistes que quieres verme, me has dañado bastante Y yo a pesar de todo me muero por tenerte Lo di todo por ti, pero ese dos la relación Alguien que en verdad te ama, valora tu corazón Y aunque extrañe tanto de tus besos el sabor Prefiero quedarme solo que hacer tu segunda opción Mi mente inquieta porque ya no te tengo Mis labios están secando, me piden besar tu cuerpo Mi corazón que te anhela pero no quiere seguir sufriendo Mentiras y más mentiras, mi alegría van destruyendo No debo estar junto a ti Odio necesitarte Disputas verme sufrir Pero ya puedes marcharte Vete, vete lejos de mi, juro que voy a olvidarte Ya me prometí, que no volveré a buscarte ¿Por qué te prometías que estarías junto a mi? Si no lo ibas a cumplir, pronto ibas a partir Me dejarías solo Me dejarías solo A nuestro partir de hoy va a concluir Ya sin toda tu maldad me voy a reconstruir Me he secado solo Me duele si te vas, me duele si te quedas Odio pensarte tanto y saber que tú no me piensas Detesto darte todo aunque tú no lo merezcas Odio escuchar un te quiero de tu boca pero nunca lo demuestras Ya no dejaré que por ti caiga más llanto No veré tus fotos aunque me cueste tanto Me refugiaré en alcohol pero no entre tus brazos Solaré con tequila y cerveza un corazón que está hecho pedazos Mi mente inquieta porque ya no te tengo Mis labios están secando, me piden besar tu cuerpo Mi corazón que te anhela pero no quiere seguir sufriendo Mentiras y más mentiras, mi alegría van destruyendo No debo estar junto a ti Odio necesitarte Disfrutas verme sufrir Pero ya puedes marcharte Vete lejos de mí Juro que voy a olvidarte Ya me prometí Que no volveré a buscarte Para que prometías que estarías junto a mí Si no lo ibas a cumplir Pronto ibas a partir Me dejarías solo Bueno solo a partir de hoy va a concluir Ya sin toda tu maldad me voy a reconstruir Me he secado solo Me he secado solo Me he secado solo Gracias por ver el video.